Una de las noticias políticas más importantes esta semana tuvo que ver en Colombia con la publicación de una encuesta de la firma Gallup. Según ese sondeo, la imagen favorable del presidente Juan Manuel Santos, quien lleva tres años en el poder, es de sólo el 21% y la desfavorable del 72%. Una caída en picada que han registrado todos los medios de comunicación y que por supuesto ha generado muchísimos comentarios en ese país suramericano en Colombia. Uno de los analistas políticos más brillantes, sin ninguna duda, de Colombia es el profesor Fernando C.P. de Ulloa. Dictó clases por más de 25 años de ciencia política, pero no sólo eso, sino que conoce el Estado. Ha sido ministro del Interior, ha sido embajador de Colombia en Washington, ante las Naciones Unidas, ante la Organización de los Estados Americanos, ha sido embajador también en Londres y ha sido embajador en París. Ya ha pasado por la capital de Estados Unidos y lo hemos invitado para que hable y para que analice esta encuesta conocida el día jueves de esta semana. Profesor Cepeda, gracias por estar con nosotros. Nos encanta. ¿A qué atribuye usted una caída tan pronunciada en la imagen favorable del presidente Santos? Que haya llegado al 21%, algo que no se registraba en su país desde 1999, cuando era presidente Andrés Pastrana, cuando había una gran crisis económica y cuando hacía agua también en cierta medida el proceso de paz en aquel entonces con las FARC. Pues yo asigno este tsunami político por lo menos a tres factores. Primero, hay un cierto desagrado con el funcionamiento del proceso de paz, no con la idea de que se haga la paz. Ahí hay un desagrado, las FARC tienen un comportamiento diario que molesta mucho a la gente, la desagrada, todos los días, mañana, mediodía, noche, le dicen al país cómo es que debe ser gobernado, qué son las instituciones que deben ser modificadas, es decir, hablan con una altanería, insoportable. El presidente ha dicho, ay mire, no les paren bolas, pero es difícil todos los días eso, no pararle bolas. Ese es un aspecto. Y luego una demora, una lentitud en el proceso. Y luego un rechazo de las FARC a los aspectos más fundamentales. Que cómo se refrenda, que si una constituyente, un referéndum, no. Constituyente, sí, referéndum, no. Que si el marco jurídico para la paz, que se elaboró con mucho cuidado por el gobierno, dos años de trabajo, la Corte Constitucional lo revisó. No nos gusta, nos parece inocuo, no nos lo consultaron. Que cómo se refrenda el proceso, en fin. Una cantidad de temas sustanciales, el mismo plazo del proceso. ¿Cuándo debe terminarse? ¿Vamos rápido, no vamos rápido? Tampoco. Y la agenda misma, entonces es muy difícil así. Entonces yo diría que hay un desagrado, no con la idea de la paz, sino con el funcionamiento. Ese es un aspecto. Hay otro aspecto que está íntimamente ligado al proceso de paz. Que es la protesta social. Desde el comienzo del gobierno del presidente Santos, las FARC han considerado que ellas tienen que movilizar socialmente distintos sectores. ¿Por qué? Porque en las encuestas nunca tienen más de 3, 4% de apoyo. Ellos quieren decir, sí tenemos apoyo. Sí representamos el descontento. Y la manera de hacerlo es ayudando a promover esa movilización social. No es que no haya causas justas, no es que no haya motivos de fondo. Pero claro, hay un manejo, hay una, si usted quiere, una manipulación de esa protesta, de esa movilización. Entonces en Colombia dicen, ah, están criminalizando la protesta social. No, 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 no. Entonces se refiere a estos paros de campesinos, de agricultores. Campesinos, paperos, cafeteros, ¿no? La gente de la salud, los estudiantes, los profesores. En fin, porque ha habido todo ese proceso a lo largo de la presidencia del doctor Juan Manuel Santos. Fue más intenso en las últimas dos semanas. Pero no es que antes no hubiera pasado nada. No, 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 no. Entonces, claro, las FARC legítimamente están en su derecho de mover y empujar y de mostrar que hay descontento. El problema es cómo presentarle a la opinión pública eso con claridad. Y no es tan fácil. No es que yo diga, no, ese es un discurso muy sencillo. No, es muy complicado. Y digamos que al lado de eso hay otros factores que han venido jugando. Y digamos que un factor importante ha sido el tema del fallo de la Corte Internacional de la Haya sobre Nicaragua. Y Colombia en lo que se refiere al... En el cual Colombia perdió 75 mil kilómetros cuadrados de mar. Sí, pero si usted habla con los que saben, dicen que no, que ese mar nunca lo tuvimos. Que no se perdieron, que hay un cambio en el uso, etcétera. Pero eso no está claro para nadie. Entonces la gente habla, como usted lo ha dicho. Y el que no se haya llegado a claridad en el tema, a negociar con Nicaragua y decir, bueno, ¿cómo ejecutamos el fallo? O a hacer lo que dice el presidente Uribe, que yo no comparto, que es decir, no acatemos el fallo. Yo digo, no. Yo ni siquiera digo, acatemos. Yo digo, está acatado. Así hablo. Y así llevo diciéndolo hace más de siete, ocho meses. Esa incertidumbre le hace sentir a la gente como que no se está defendiendo. No se está adoptando una posición firme frente a un problema que la gente ve como de soberanía, de la propiedad sobre el territorio. Es muy duro. Y ahí también yo creo que hay una dificultad grande. Pero, ¿qué le pasó a Santos? Porque Juan Manuel Santos es un hombre preparadísimo. Es un hombre que estudió economía en Estados Unidos, estudió en el London School of Economics. Es uno de los políticos más informados de Colombia. Es uno de los hombres más capaces. Es un estadista realmente. ¿Qué le pasó entonces a Santos, en su opinión? Desempeñó tres ministerios divinamente. Siempre se dijo de él que se sabía rodear muy bien. Sí. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Yo diría que está manejando una situación que se sale de la tradicional. Se sale de la tradicional porque tiene un elemento que nunca ha estado. Esta es la primera vez que una guerrilla resuelve poner su inmenso tesoro, porque las FARC tienen un tesoro, manejan más de 5 mil millones de dólares al año. ¿Poner eso al servicio de la protesta social? Eso no se había visto. Y yo creo que ahí ha habido una ausencia de mirar eso con claridad y de decirlo con claridad para que la gente entienda. Al no hacerlo así, hay todo tipo de confusiones que pasan, no se pudo manejar, es que el ministro no sirve. Mire, yo he dicho, esto que ocurrió en el manejo de esta protesta social, yo he dicho, no tiene nada que ver con la habilidad mayor o menor de un ministro. No hay persona en el mundo, por hábil que sea, que hubiera podido manejar la cosa de otra manera. Porque el juego era otro. El juego no era de satisfacer unas demandas justas por otra parte. El juego era el de demostrar que hay una capacidad de mantener la protesta social, arrinconar al gobierno y mostrar que los otros factores del sistema político no funcionan. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad puede tener, si le cabe, Juan Manuel Santos en la crisis? Así es. ¿Pero qué tanta responsabilidad puede tener él? Digamos que su responsabilidad es la de no haber apreciado, hola, ¿y por qué es que a mí no me llegan estos datos y aquellos y el otro? ¿Y por qué? Si no haber puesto más el oído, yo diría eso. Más de radar. Hay una desarticulación, créanme, en el sistema político. Y eso no se resuelve de la noche a la mañana. Digamos, hubo ministros muy capaces que hicieron hasta lo imposible, como Fernando Carrillo del Ministerio del Interior. Pero es que eso no era de resolver así. Había que hacerlo. No podía decir, yo no voy, yo no lo puedo resolver. No, un ministro no puede decir eso. Pero si uno lo mira desde afuera y quiere ser justo, dice, mire, señor, ustedes no podían resolver esto porque el juego era otro. El juego era para demostrar que las FARC tienen capacidad de movilizar la protesta social y más que eso, de representarla, porque no había partidos políticos ni políticos que salieran a decir, yo represento esa protesta. Es que en la encuesta lo único en lo cual Santos sale bien librado es la vivienda y el manejo de las relaciones internacionales, donde un 56% está de acuerdo con lo que él ha hecho y un 30% en desacuerdo. Pero mire, hay datos como la inseguridad. El 81% de los colombianos creen que ha aumentado y que está mal manejado el problema por parte del gobierno y solo el 13% cree que está bien. Pero así en todas las demás políticas. Todo se vino al suelo, se cayó la estantería. Pero yo creo que es por el contagio de un fenómeno de dos semanas que fue muy duro y que fue desconcertante para la opinión pública. Es decir, usted no lo ve perdido a Juan Manuel Santos si él se quiere anotar a la reelección. No, a mí me parece que está en juego la reelección, que se marchitó bastante. Pero que es posible, que es posible manejar la situación de tal manera que la gente recupere, recupere la confianza en el gobierno, en la autoridad del presidente, en su visión sobre el país y salga de este momento... Fue un momento de depresión muy grande, que era un momento de depresión muy grande y se sentía, se veía. Pero yo creo que no es permanente si el presidente toma las decisiones que tiene que tomar. Y claro, aquí hay temas muy duros. Uno de los temas con los cuales tiene que manifestarse es el tema de Nicaragua. Dos, el tema del proceso de paz. Si hay un plazo o no hay un plazo. Si se suspende mientras se lleva el proceso electoral y se reabre, aquí esperamos, pero no los vamos a mezclar. Y luego el reconocimiento de que es indispensable articular el país. En conclusión, soluciones. Número uno, para Santos, fijarle un límite en el tiempo al proceso de paz. Número dos, sentarse a hablar con el gobierno de Nicaragua a ver cómo aplican el fallo dictado por la Corte Internacional de la Haya. Y tercero, prestarle más atención a las regiones. Así es. Articularlas más y dejar de vivir tanto en Bogotá. Exacto. Bueno, hágame el favor, así es.